El león se fue en el... ¡Ay, güey! ¿Dónde está en la camita? ¡Javi! Pues, güey, ya vente para acá, güey. ¡Vámonos, bravo! ¡Dile que se pita, dile que se pita! ¡Ahí! ¡Pítale! ¡Dile que se pita! ¡Pítale! 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 ¡Gracias! 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 Tren 5 0 kilómetros por hora. Temperatura 3 1 grados. Fin de mensaje.